Juntos seremos más fuertes. ¡Más fuertes! Unidos para siempre. Eron, ¿no dijiste que el Castillo del Viento estaba aquí? Sabía que deberíamos seguir a Aoki. Ella tiene la brújula. Pero la leyenda dice que el Castillo está aquí. ¿Y hemos hecho un viaje tan largo solo por esto? Pero encontramos la torre gracias a una leyenda. Eso es verdad. ¿Lo estáis oyendo? Yo solo oigo el viento. ¡Exacto! Lo siento. ¿Qué? ¿Dónde está Eron? ¡Venga, coged una hoja. Uníos. No sé si yo... El último es un cara es loco. ¡Allá voy! ¿Ya te rindes? Ni hablar. Repitámoslo. Espera. Si aquí no hay castillo, deberíamos buscar a Aoki. Pero la leyenda... Las leyendas dicen muchas cosas. ¿Quién sabe lo que hay que creer? Sofos lo sabe. ¿Y dónde podemos encontrar a ese Sofos? Justo aquí. Es lo que llamo un cabeza hueca. ¿Dónde está el Castillo del Viento? Está ahí. Pero no aquí. Este tipo es súper raro. Las leyendas están a menudo fuera del campo de visión. Esta es la sala más importante del castillo. Contemplad, héroes, la cámara eterna de la esfera del juicio. ¡Héroes, observad eso! ¡Cuánto viento! ¿Qué es la bola voladora? No está volando. La columna de viento la mantiene en el aire. Tiene razón. Y la única forma de bajarla es demostrando que eres el Gormian definitivo partiendo el viento en dos. ¿Partir el viento en dos? Eso es imposible. ¿Qué clase de Slock intentaría partir... El viento. Y estar encontrando los castillos elementales. Mi señor, con mis respetos. Enviáis a los Darkans equivocados, pero nadie puede derrotar a Kryptos. Alto comandante de las sombras. Oh, ya. ¡Oh, ya! Tú no vas a hacer nada. ¡Lechi! ¡No! ¡La luz! ¡No! Sofos, desde que llegamos hemos acabado con un montón de Darkans. Y mira, hemos capturado a Kryptos. El alto comandante Kryptos. Solo porque eso era justo lo que quería que pensárais. ¿Eh? Sí. Entregarme a vosotros era el modo más fácil de infiltrarme en vuestro preciado castillo del viento. ¡Aoki, cuidado! ¡Aoki, cuidado! Invitemos a unos cuantos amigos más a esta fiesta. ¡Ven a mí, ejército de las sombras! ¡Hagamos caer este castillo! ¡Cuidado! ¡Gormiti, caballeros de los elementos! ¡Furor del viento! ¡Ven a mí, señor Gormiti del viento! ¡Helios! ¿Hay un Darkan atufando en mi castillo? ¡Enviemos lejos a ese apestoso! ¡Sí! ¡Gaz Pools! ¡Es la hora de que te lleve el viento! ¡Gaz Pools! ¡Creo que no! ¡Voy a... ¡Zandernado! ¡Vasta ya, Gormiti! ¡Héroes, ha sido un placer! ¡Au! ¡Le habrá dolido! ¡Fuego y hielo se unirán! ¡A roca y viento! ¡Contra el mal! ¡Gormiti! ¡Somos los héroes de Gormiti!